Damas y caballeros, no quiero mucho bla 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 Aquí se vino a bailar, se vino a reír, se vino a disfrutar No quiero a nadie sentado, todo el mundo en pie ¡Que comience la fiesta! Subela y clap, 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 clap Tu mano y clap, 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 clap Subela y clap, 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 clap Tu mano y clap, 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 clap Subela y clap, 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 clap Tu mano y clap, 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 clap Subela y clap, 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 clap Tu mano y clap, 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 clap Tira un pasito pa'lante, tira un pasito pa' atrás Ponga en su mano de frente, viva la música y vamos a bailar Tira un pasito pa'lante, tira un pasito pa' atrás Mueve tu cuerpo sin mente y baila, y baila, y baila sin parar Sube la y clap, 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 clap Pon tu mano, pon tu mano, pon tu mano arriba Pon tu mano, pon tu mano Pon tu mano, pon tu mano, pon tu mano arriba Pon tu mano, pon tu mano Ponlo, sublo, 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 sublo Víjate, gríteme, pon el mano arriba, ponle corazón Sienta la emoción en esta canción Debajo del sol te quedas bailando Si te gusta, muévelo Si te gusta, gózalo Que la luna ya está saliendo, tú y yo bailando Sigue rubiando Sube la emoción y el boom, boom, boom Con la mano arriba y el clap, clap, clap Bailando un rock, solo me te lees Y miro que la pieza ya empezó Yo te sigo cantando, tú sigues mirando Y moviéndote hasta mañana Y la gente que grita Y la gente que salta Jump Jump Zumba Que siga la fiesta Que siga la fiesta Y paga Que siga la fiesta Y la gente que salta Ataquí C seguir Enha Cha ции ¡No puedo morir! ¡Crap, clap, 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 clap! ¡No puedo morir! ¡Crap, clap, 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 clap! ¡Del agua al lao! ¡Crap, clap, 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 clap! ¡Crap, clap, 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 clap! Gracias por ver el video.